Con el respaldo musical de los apasionados del retinto Llega la dupla que está impactando Luz Margarita y linda del amor Desde el día en que te fuiste no puedo vivir tranquilo Si estoy despierto te extraño, si estoy dormido te sueño Amorcito de mi vida Hoy que el tiempo ha transcurrido recién vuelves a buscar y a ver Al pedir que te perdone por tu error que has cometido Creo que será muy tarde Cuando el amor es sincero Todo se puede, todo se logra Los errores se olvidan Reconozco mis errores Pero también soy sincero Nunca he podido olvidarte Siento que te sigo amando Por favor vuelve conmigo Está bien yo te perdono Pero nada más que amigo No puedo volver contigo Destruiste mi cariño No llores arrepentido No llores arrepentido ¿Qué puedo hacer mi dulce amor? Si ahora tienes otro querer Solo me queda decirte adiós Y desear tu felicidad ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si mi corazón te dejó de amar Es por tu culpa, cariño mío Tú destruiste nuestro hogar Hay la vida, la vida y el amor ¿Qué se puede hacer? Si así es, todo comienzo tiene su final Todo lo que sube baja Todo lo que adentra sale, muchachos Y un saludo especial Para mis amigos Del Club Deportivo Juvimil Cárcel Pedro Quispe Juan Carlos Aguirre Imerio Aurora Wilfredo Arenas Javier Ventura ¡Vamos, muchachos! ¡Vueltecita! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Una más, una más Ahora, pero con callas Así nomás ¡Gándale, gándale, 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 gándale! ¡Luz Margarita! Ahora dale tú Venta del amor Y de la mano Con B&L Estudio Plus ¿Para qué más?